Fue unos meses a caseros y su estrato roja se hizo el torbellino que hoy suena la radio La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote Alquiló una rana rubia, tibia y aragana se moría de ganas de matarla Una linda damita de concordia, el más bello fuselaje que jamás lustró